Nos venimos a lo que es esta fiesta impresionante lo que es el cierre de lo que dejó la entrada del 9 en este mes aquí en Canal 9 todas las noches después del resumen de noticias de lo que es el 2009 central a las 20 con Elsa, bueno, ya venía lo que era la entrada del 9 con toda la tribuna que estuvo a full Vení, porque sos el productor de esto, sos uno de los quehaceres de esto, ¿qué se sintió este mes? Gracias a todo el público por el cariño, porque vos sabés, vos producís son muchas horas de laburo y te emociona porque hay que hacer esto, hay que hacer cuesta mucho hacer y cuesta mucho hacer con todo lo que cuesta, vos sabés en el norte gracias por apoyarnos y bueno, contenta, terminó lindo como queríamos Dijo Ale, no quiero esperar 4 años para volver a hacer algo así. No, pronto, pronto la gente va a seguir teniendo estos shows se lo merecen los músicos locales que nos apoyaron se merece la gente, pronto, pronto nos va a ver. Gracias y felicidades. No, gracias a usted Luis Linares, el productor de lo que es La Hinchada del 9, vamos a hablar con la conductora la co-conductora Agos, felicidades Llegó el final, ayer parecía que decías hola por primera vez y hoy ya estás cumpliendo un ciclo La verdad que pasó muy rápido pero nada, creo que eso se debe a cuando uno la pasa bien se siente bien en un lugar el tiempo pasa rápido y bueno Canal 9 me hizo sentir como una reina así que estoy feliz, fue una hermosa experiencia haberlos conocido todos ustedes así que nada, feliz, feliz Fuiste mezclando a lo largo de la presentación fuiste insertando a los correntinos acá dentro del canal dentro de Resistencia y hoy te llevaba una mezcla impresionante Sí, la verdad que bueno soy una humilde representante de Corrientes en este canal bueno, Corrientes igual sigue mucho lo que es Canal 9 pero bueno, como te digo, un placer haber vivido esta experiencia haber conocido este canal haberlos conocido a todos ustedes así que nada, estoy más que feliz, más que feliz Lo decía Alejandro al final del programa no quiero esperar 4 años para hacer algo así ¿Cómo ves vos esto? Que no sean 4 años de que pase ni que vuelva a hacer algo de esto Mirá, la verdad es que si hay una propuesta yo me prendo porque como te dije fue una hermosa experiencia lo volvería a hacer una y mil veces más así que nada, acá me tienen para cualquier próximo proyecto que se abra Muchas gracias y bienvenida al canal No, gracias a vos, muchísimas gracias Ahí estaba Agostina Atro es una de las conductoras de justamente la hinchada del 9 y estamos nosotros con una de las que nos recibió una de las personas que nos recibió en su casa la semana pasada Claudia Bertoli y vamos a ir con el conductor que estaba emocionado Alejandro porque realmente fue un desafío dijo Alejandro Rubiolo no quiero esperar 4 años para hacer algo así de nuevo y bueno, estamos pensando ahí por el rating y por la gente y por los niños y por mucha gente entonces estamos no podemos prometer nada pero estamos analizando ahí una posibilidad para el 2019 y que no tengamos que esperar 4 años para volvernos a vernos y reírnos yo estoy sumamente feliz Se transpiró la camiseta por más que uno no jugó los partidos con Argentina pero se transpiró la camiseta fue nuestro mundial fue nuestro mundial quedó Argentina afuera fue un mundial nuestro porque es una apuesta fuerte hacer de lunes a viernes en vivo dos horas de televisión en un canal de Chaco de una provincia marginal del norte del país es muy difícil hacer televisión con Buenos Aires, con Estados Unidos bueno, le demostramos a la gente que que podemos hacerla la gente respondió bien así que bueno y sobre todo los anunciantes los anunciantes que pagan digamos que auspician que apoyan era una idea que yo siempre quise estoy cumpliendo podría decir el sueño de mi vida siempre quise conducir un night show así que lo logré pero lo tenía acá en la cabeza gracias a Agostina también que nos conocimos por ahí la gente no cree pero nos conocimos 48 horas antes Gelatina que va a ser la banda la banda soporte el año que viene porque bueno cuando te acompaña Dios y la energía es muy importante los hijos, la familia y que todos estemos contentos y el personal del canal ustedes todos los talentos del norte sorprendido con toda la gente con todos los talentos que hay sorprendido y agradecido a la vida y a ustedes a Canal 9 y a ustedes y a ustedes que son los televidentes muchas gracias y felicidad a vos chau loco todo el esfuerzo ven que sea eso en un canal local para llegar esta hinchada del 9 que llevó un mes no llegó a Argentina en la final pero bueno se trató de hacer lo mejor posible con toda esta gente todos los chicos todos los que apoyaron y lo decía ahí Gelatina va a ser el soundtrack va a ser la banda que va a estar para no sé si el programa del 2019 puede ser puede no sé le das una nota a él que él predijo que Francia iba a ser el campeón predijiste claro exactamente la tapa del diario en realidad ¿el nombre? Alejandro Pernas en realidad me dicen The Gentleman el caballero porque tengo un gran defecto una gran virtud me es imposible decir mentiras soy parte de ilusionistas urbanos en realidad esto es todo una gran familia somos cinco integrantes hoy por hoy somos todos ilusionistas y tenemos siempre me acompañó mi maestro que está allá en este momento su grado de humildad no le permite acercarse es uno de los pero él es nuestro gran mentor bueno ¿cómo fue ese no sé si llamarlo truco esa ilusión esa aposta que presentaste hoy y que fue justamente tener el resultado del campeón cuando recién arrancaba este programa el hecha del mes es complicado de explicar pero sabes lo que es un déjà vu ¿no? bueno imaginate que podés autoprovocar un déjà vu estirar tu mente hacia el futuro con ejercicio cada vez más cada vez más cada vez más pude llegar hasta 18 días adelante que era el 16 hoy el problema es que cuando mi mente regresa del futuro tengo que escribir rápido porque si no me olvido por eso lo escribí lo metí en un sobre si vos me preguntabas en el transcurso de la semana no me acordaba yo sé que era la tapa de un diario yo sabía que había un equipo festejando pero no te podía ser específico aparte si no puedo mentir tampoco puedo ser deshonesto si doy el resultado revientan las apuestas claro exactamente y de paso no rompiste las ilusiones que tenían los argentinos todavía para ese entonces no no quería no quería arruinar la fiesta pero se sabía que íbamos a volver en cuartos o en octavos nos volvíamos gracias maestro muy felicidad por favor gracias a ustedes otro de lo que fue parte justamente de esta hinchada del 9